Mientras el gobernador de Osorno, Gustavo Salvo Pereira, dice estar tranquilo a la espera de la resolución judicial, el Pleno de la Corte de Operaciones de Valdivia escuchó los alegatos por la solicitud de desafuero en su contra presentada por Efraín II Antreo Marileo, cacique de Ragué, en contra del gobernador de Osorno, Gustavo Salvo Pereira, querellado por injurias graves. Se trata de hechos ocurridos el pasado 13 de abril, cuando la autoridad de gobierno provincial formuló declaraciones en un medio de comunicación local, en donde desconocía la calidad de autoridad tradicional de Efraín II Antreo Marileo, quien no fue invitado a una actividad oficial. Al respecto, el abogado de Efraín II Antreo, Javier Ollarzo, manifestó que la injuria se da cuando la autoridad comunica a su juicio una información falsa, ya que su representado fue nombrado como cacique, es respaldado por comunidades y representa un territorio. Por su parte, el abogado de la gobernación provincial de Osorno, Iván Petro Vichal Tamirano, manifestó que existe un documento oficial del cacicado que no reconoce como tal antreado. La organización, digamos, de los pueblos indígenas está en una ley, la ley 15.231, que es la ley indígena, hay un capítulo especial sobre el mundo huiliche-mapuche, y establece que ellos se rigen por un cacicado. Y el mismo artículo 61 dice más adelante que el Estado chileno tendrá relaciones con el cacicado, con la autoridad, o sea, el cacicado con la autoridad, en un plano, digamos, de resolver ciertos temas, pero a base de respetar la institución del cacicado. Y eso es lo que la gobernación ha hecho permanentemente. Si en la mayoría de las, digamos, actividades de la cual se ve, digamos, de que es interesante que conozcan la opinión del mundo indígena, y eso está en la ley indígena, se cita al cacicado. Ese día el señor Antreado vino, pero no estaba invitado en razón de que él no era cacique, se invitó a la Junta de Cacique. Petrovich señala que presentó todos los antecedentes de la Corte de Operaciones de Valdivia y que esperan tranquilos la resolución judicial. Queda en acuerdo la causa. Eso significa que se nombra a un ministro redactor, quien tiene un plazo hasta el 5 de noviembre para entregar su falla. El ministro Rodríguez creo que fue. Y en ese caso, digamos, la sentencia puede ser apelable porque él no lo encuentra que está ajustada a derecho. Hay un recurso ante la Corte Suprema. Pero tenemos plena confianza porque alegamos sobre hechos concretos. O sea, para ser franco, digamos, el señor Antreado es un miembro del mundo indígena, pero no tiene la calidad de cacique. Eso lo ha determinado el mismo Consejo Provincial de Cacique, de la provincia, que a través de dos documentos que hicimos presentes en la Corte, en forma expresa señala que el señor Antreado no pertenece, no es una autoridad ancestral. El gobernador de Osorio, Gustavo Salvo Pereira, en tanto, dijo estar confiado en que la resolución judicial será favorable. Nuestro abogado de gobernación, don Iván Petrovich, hizo una presentación en Valdivia acerca del requerimiento que está siendo sometido el gobernador y es un paso lógico el que se dio. Hubo una defensa ahí que entregó el abogado de la gobernación y estamos esperando que haya una resolución para el día 5 de noviembre. Es una situación completamente normal, son pasos que hay que ir dando. Nosotros tenemos confianza en que todo esto va a salir muy bien. Gustavo Salvo fue consultado si existió la posibilidad de llegar a un acuerdo previo para evitar acciones judiciales, situación que dice la otra parte no aceptó. La otra parte no tiene interés en llegar a ningún acuerdo, quiere llevar los trámites a nivel judicial, lo cual está muy bien y nosotros tenemos que responder a ese requerimiento. Se informó que el desafuero es requisito previo para la realización del juicio en un tribunal de garantía en contra del funcionario público. La Corte de Apelaciones de Valdivia en tanto comunicará el fallo el 5 de noviembre próximo.